Benjamín Solari Pernabezini nunca especificó sobre el 2030, pero sí en sus dibujos claramente aparece su agenda. ¡Suscríbete al canal! Soy Rubén de Virgian y en este video sobre Benjamín Solari Pernabezini veremos las advertencias que él mismo nos hace en su psicografía sobre el futuro inmediato. Nos advierte sobre lo que sucederá en breve, la agenda 2030. Pero también hay un mensaje esperanzador. La ligereza de observación del hombre liviano de la hora deformada que el mundo vive le hará desencontrarse, ya sea en política, ya en religión, ya en familia, y ya también en la ciencia. En todo lugar será lugar de desencuentros y por lo tanto la hora del derrumbe comenzará pues OM, se avecina. Clase única mundial Será el grito social En el día de la voz Clase única mundial El grito social será el grito social en el día de la voz En la psicografía, si vemos bien, vemos el 2030. Y tiene mucho que ver esta psicografía con la agenda del 2030. Porque dice la clase única mundial será el grito social en el día de la voz. No vaya a ser que para el año 2030 nos destape en la boca y tengamos la voz. Y será el día de la voz. Un grito social Un grito social El mundo sin cabeza, sin rumbo, sin derecha Pero con una izquierda herida Verá un signo y una voz se escuchará Y otra vez aparece la voz Y acá dice sin derecha Y una izquierda herida Ojo que la izquierda herida es una izquierda que se venga Un imperio que ha sido herido Tiende a vengarse Agenda 2030 Ya en religión El ingreso de la nueva era fue ayer El hombre nuevo será mañana Hoy el hombre enfermo engaña al prójimo y escupe a Dios El mundo se hunde y la mano en amor se alza Llega la cruz orlada No todo es tan negativo si sabemos ver Y comprender la fuerza de la cruz orlada Argentina alzará las manos Presto Agenda 2030 Y de género Llegó el disfraz Mató la estética Impuso la estupidez Elevó la inconsciencia Entregó drogas y será muerte El año 2002 El año 2020 en adelante Año 2002 Nueva era Destrozada la humanidad Se unificará en abrazos de hermanos Las razas se confundirán Claragenda 2030 Que habla sobre la inmigración Viendo cómo terminan con culturas milenarias De continentes añejos El monstruo del espanto escapará Ante la voz Y nuevamente la voz Castigo Si la careta del perenne carnaval humano cayera Se vería llanto Tristeza y hasta desesperación Si ella cayera y los rostros se enfrentaran en sinceridad Se terminaría la reyerta diaria El encono preconcebido Los dilemas por odio de clases Y hasta verían a Dios Si la careta perenne del carnaval humano cayera El mundo sería en consolación Porque si ello sucediera Rodaría el mal Que les disfraza y tiraniza El mal Que les enseguece y marea El mal Que les hunde y divierte El mal Que les llevará a la condenación Si la careta cayera Verían al justo En salvación Y sabrían Si la careta del mundo cayera El mundo vería al justo El ateo marcha Grita Destroza Mata Envicia El joven Entorpece a la mujer La maternidad se niega Y la habilidad se arroja El caos Es en este imperio De males aceptados Y aplaudidos El todo de todos Y todos en el todo Son ellos barro Vestilencia y asco Más todos en lo íntimo Escucharán su voz interior Que les dice Apartaos Lloraréis Abrazad la cruz Ya llega Ya llega El mundo será en luz El hombre diosiego Ignorante Caminará a la mavela En superior ser Imponiéndose a las masas Subyugadas Que le admirarán Si la careta del mundo cayera El mundo vería al justo 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 Gracias por ver el video.